Misión imposible. Sin piña. Sin piña. La prefiero sin piña pero si me la pones con piña me la como muy a gusto. Proyecto de futuro sobre egresados de la Universidad. Pues es un proyecto que tiene como objetivo seguir manteniendo en contacto con la Universidad a antiguos alumnos que hemos formado parte de la Universidad de Granada. La manera de que los que ya no estudiamos en la Universidad volvamos a ser parte de la Universidad. Te da como beneficios cuando has terminado la carrera. Donde puedes encontrarte con toda esa gente con la que viviste y con la gente que ha estado en el mismo sitio. Una fantasía. Cuando miramos al cielo abrimos la boca. No sé, ¿por qué nos impresiona? ¿Por si acaso llueve? Cervicales. Bueno, porque es impresionante, ¿no? Me imagino. ¿Sueño? Para esperar que nos caiga algo. En Andalusia es muy caliente, así que si es leve es mejor. Para respirar, para respirar. Bien, 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 bien. Porque nos tira el cuello, papá. Por ver si nos tira un cachico de pandió o un cachico de chorizo por lo menos, tira muy bien, ¿no? La mejor experiencia de mi vida. Incluso de Erasmus, pasándome lo bien, me acordaba de Granada. La vida aquí es muy... es mejor, hay muchas cosas de hacer. Recuerdo una charla a la que fui en segundo de carrera, que nos dejó a todo el mundo. Seguimos ahí emocionados y nos fuimos a casa, todo el mundo con la lágrima en los ojos. Es lo más bonito que recuerdo de la Universidad. El recuerdo más bonito que tengo es de las personas que he conocido tanto en la Universidad como conviviendo, saliendo de fiesta y eso. Para mí ha sido lo más importante de la etapa. Qué bonito. Todos los días un buen recuerdo porque seguimos siendo parte de la Universidad. Estoy aquí hace siete años y me encanta. Me encanta el ambiente, me encanta la comida, la uni, me encanta la vida. Estoy súper feliz. Y invitaría a todos a Granada. Yo creo que nunca podría separarme de la Universidad de Granada. Creo que la vamos a echar de menos. Y también puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Linkedin buscando Alumni UGR. Y también te preocupes sobre ese amigo. Yo creo que no me Kellee. ¡Suscríbete al canal!